pasado durante 11 años en estos días estuvo dan y aquí nadie reemplaza a nadie pero tuvimos una presentadora invitada muy bella gracias dan y por estar querido así porque maria estaba gozando de sus vacaciones perfecto pero ya vi que abusaste de todas las cosas esas que tú comes porque llegaste sorda pero bueno llegar ya ella hoy llegó sorda pero como llegó marí méndez llegó bajo dos circunstancias una como presentadora invitada y de la como llegó la primera vez mostrona como siempre pero pero decente y de pronto y de actuante coger una fuerza que ha llegado y como ha llegado hay marí méndez tú tuviste 15 pero señoras y señores hubo un segundo momento y esto fue definitivo porque ella llega en titularidad los trillizos la barbie cañenga la que nunca se vendió salió de la caja de este momento chico se le sale el candado hay no que felicidad yo le voy a decir una cosa yo fui parte de la red desde el día uno así no estuviera acá desde el día uno vean a la toda despeinada despelucada señoras y señores y estas fueron las palabras de marí méndez para ver mi amor no se lo esperaban aquí estoy yo soy el quinto elemento de la red yo no vengo a reemplazar a nadie ni vengo a hacerle reemplazo absolutamente a nadie porque la gente es completamente irreemplazable yo vengo a marcar una segunda etapa en esta nueva vida de la red muy bien y así es como debe ser me doy cuenta que sigo igual de antipática que sigo igual de antipática y tengo otro momento y y y y y y